¡Suscríbete! 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 Es que te admiro, que si tú no estás en la agonía, no hay maná, se crementaba y por ti te espiro. Tu corazón, no por mi culpa, pero estás roto por culpa de un mal nacido que da medio mal del coco. Yo quiero repararlo y amarlo como a un loco, sin ser lo toro yo lo arreglo y ahí mismo te lo coloco. Me dio loco, del tigre que te hizo daño, contigo quiero compartir el cuarto alta al baño. Yo quiero ser el quien de noche tú le das tu regaño, porque eres tú la tipa con quien quiero mi rebaño. Sin tiempo, yo quiero comerte enterita, y cuando tu mami te llame, tú vas ahorita. Yo quien te va a quitar, lo de señorita, porque tú eres mi amor, porque tú eres mi chiquita. Y contento yo me siento cuando tú hablas conmigo, quiero palabras interrumpidas, ser algo más que tu amigo. El sol, la luna, el cielo, yo por ti, tú eso consigo, baby. I love you, yo te grito. Tú, mi amiga, lo que no sabes es que te admiro. Que si tú no estás, la agonía se incrementaba en sol y respiro. Tú, mi amiga, lo que no sabes es que te admiro. Que si tú no estás, la agonía se incrementaba en sol y respiro. Yo, this is like you, la voz. El que tiene Solo tu lujo Una vaina Pa' que te corte las venas BP Studios Pleviela Yo Jinjiri Habla con Tekoni Y ella no lo hule Ya que deje esa vaina Yo Jerry El no si es una vaina sexy Bebe La gente de Overhead Bubaclan Raimundo Rodríguez Yo Mito Flow Jodiendo en el instrumental Seguimos aquí con mi gran amigo Lion La Voz Que nos estuvo haciendo una presentación bien linda Con esos dos temas ¿Verdad que sí? Nada tu sabes aquí metiendo mano con la gente bacana Porque tu sabes que la gente que ve el Sol TV Tu sabes que lo que es No ve otra cosa que el Sol TV Ya Oye que lo que nosotros estamos inventando Es un par de temitas nuevos Que vienen por ahí Que la primicia va a ser para el Sol TV también Y estamos metiendo mano aquí No hay manas que decir La gente que se pongan en sintonía con nosotros Y que ya tu sabes que lo que es Seguimos Nos vamos a uno comerciales Y seguimos aquí en el Sol TV López Intrón Agency Propietario Ramón López Ubicado en la 13 Newman Street Habitur, New York Teléfono 845-429-4812 Vendemos seguro Hacemos viajes Incontacts Inmigración a Money Transfer Ramón López Presidente Nosotros vemos el Sol TV Y tu que ves Yo veo el Sol TV Yo también Bueno Que todo vea el Sol TV Claro que si Ledesma Landscaping Hacemos mantenimiento Fertilización Les cortamos la grama En primavera y otoño Les removemos los árboles Retenemos Wow Teléfono 845-642-0012 642-2648 Y 942-5136 También Desponemos La casa como nueva Pintándola Con Ledesma Paint Interior y exterior Pintura 845-642-0012 Ledesma Landscaping Estamos haciendo Algunas escenas De lo que es el video De la canción Que va de promoción Ahora mismo Se titula Mátame Yo soy Lewis Mi nombre es Espino Rafael Todo el mundo sabe Y somos los cantantes Del grupo Dynasty Nada Queremos enviar un saludo A todas las personas Que de una manera u otra Nos apoyan A todo lo que es Centroamérica Latinoamérica Total A la gente de Javastro Gracias por el apoyo Y la República Dominicana Que con Dios adelante Vamos a tratar de poner El video allá Y nuestra canción Esperando así Que nos den un apoyo Y déjame hablar ahora Dejar hablar aquí a Plinio Este es el grupo Dynasty Un grupo Que empezó hace tres años Con un sueño Tratar de lograrlo Con toda la ayuda De toda la gente Que está detrás Del grupo Como los periodistas Amigos Que tienen programas De televisión Que siempre están Encima de nosotros Muchas gracias A todas nuestras Amistades Familiares Que nos apoyan De mi parte Chao chao También viene Saludos Para nuestro Manager Ramón Soto Queremos darle la gracia A nuestro arreglista De todos los temas Este Raffi De Alfaray A lo que tiene que ver Con imagen Este video Fotos A Potencia A Potencia Productions Marcos Y a todas las personas Que tienen que ver De una manera u otra Con nosotros Muchísimas gracias Amistad Nosotros vemos el Sol TV ¿Y tú qué ves? Yo veo el Sol TV Yo también Bueno Que todos vean el Sol TV Para caer No te lo atrasar Ya no voy a fingir En la mujer me dar Tanto lleno Tantas veces Yo me he entendido Tante mi hija Sola Vivir En el tormento Yo no existo Huevo en la hoguera Y ahora soy fría Tus amarillas Soy funky Y tú, Jorge, Club Pues en corazón Que nunca te conformas Tantelo con mi amor Cerca de placeres Y ambiente de ansiedad En busca de otros vellos, busca de la embereza, yo trago más sensual En busca de otros vellos, busca de la embereza, yo trago más sensual Y espera que a la tarde, cuando yo te beso Te pierdes de la sombra, te burla de mi amor Y a veces me pregunto, ¿dónde yo, dónde estoy? ¿Será que no te encanto, será que no te gusto, tan macho como soy? ¿Será que no te encanto, será que no te gusto, tan macho como soy? ¿Será que no te gusto, tan macho como soy? ¿Será que no te gusto, tan macho como soy? Te pierdes de la sombra, te burla de mi amor Y a veces me pregunto, ¿dónde yo, dónde estoy? ¿Será que no te encanto, será que no te gusto, tan macho como soy? ¿Será que no te gusto, tan macho como soy? ¿Será que no te gusto, tan macho como soy? ¡Gracias!